¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! Y ahora... ¿Qué se supone que tengo que decir yo? Porque... Porque vaya a tener la marinera. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a empezar, que traes aquí una tarta contando cumpleaños feliz y ni me cumpleaños ni creo que es cumpleaños de nadie, pero bueno, traes un cero, que está por nacer la persona que sea. No, porque vamos a ver, creo que el cumpleaños será ya, y como no será la que tiene, pues ahora ya lo hacemos dibujitos de la edad. Por una parte, por otra parte, me han dicho que íbamos a preparar hoy un pastel, pues yo he preparado la tarta. Ah, vale, pero que no tiene que ver nada el pastel que voy a preparar yo con esa tarta. No, la he visto barata y me la ha traído. Bueno, pues apaga la vela tú y después se lo dice a Soraya. Efectivamente. Y la he visto que da yo por aquí. Pastel de verduras con alcachofa en salsa verde. ¿Qué te parece, Leo? Toma. Pastel de verdurita con alcachofa en salsa verde. Dice el ingrediente y me lavo las manos. Sí, 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 dilo. Venga. Digo, dilo. Dilo, dilo. A la de las manos. Dilo. Apostando por las verduras, por supuesto, tenemos que apostar por las verduras. Hay que hacer las verduras, no solamente o hacerlas a la plancha o hacerlas de otra forma diferente, o cocidita y demás, que también podemos hacer un pastel, que nos vale bien como primer plato, que es lo que vamos a hacer hoy, o bien como guarnición de una carne en un pescado. Señores, para esta receta vamos a utilizar un poquito de judías verdes, vamos a utilizar un poco de zanahoria, brócoli, coliflor, por supuesto no vamos a utilizar toda la coliflor, porque hay bastante, un poco de coliflor. Vamos a utilizar guisante, ya cocido, lo tenemos cocido, huevo, por supuesto, para el pastel, un poco de sal, vamos a utilizar también unas almejitas, para lo que es la salsa verde, vamos a utilizar un poco de perejil, las alcachofas, que ya previamente están cocidas, un poco de ajito, ahí tengo tres dientitos de ajito, lo utilizo tres o cuatro ahí, no cuatro, no veo muy bien, ¿eh? Tengo la vista, tengo que... No, ya tiene más repartida que lo tenía el niño. Un poco de harina para espesar lo que es la salsa verde, un poquito de vino blanco y, ¿cómo no?, un poquito de caldo de fumé, de caldo de pescado. De pescadito. Caldo de pescado, fumé, como ustedes quieran llamar, ¿vale? Da lo mismo, cualquiera de las cosas está bien dicha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si te parece bien, Leo, las verduritas, ¿nos las compartimos para que vaya bien la cosa? Venga, coge verdura, venga, que voy a coger yo el cacharrito para ir cociendo las verduras. Vale. Cacharrito, ¿eh? Cacharrito, importante. Anda que no freguéis yo, pero las de estas en Mallorca. Anda. Pero tela, ¿eh? No te creas tú que... Yo he fregado también unas pocas, ¿eh? Ten cuidado que... Y oye, que seguimos fregando, ¿eh? Y seguimos fregando. Que no se nos caen los anillos. En la cocina, el cocinero te debe saber de todo y fregar también, ¿vale? Que no se piense que aquí en la cocina no se friega, que la cocina... Que las ollas nuestras no son mágicas. Claro. Cosa que, claro, esto es como todo. Yo en esto, por ejemplo, yo en mi restaurante, que suelo tener bastantes chavales de práctica, pues claro, yo cuando hablo con ellos y les explicamos el mundo de la cocina, pues también les digo eso, que aquí hay que hacer absolutamente de todo. O sea, yo muchas veces me pongo a fregar. O sea, que no porque uno sea jefe de cocina o porque sepa más o menos cocinar no quiere decir que no friegue ni que esté ahí... Dale, que te pego. Bueno, yo... La judía verde. Voy a explicar porque lo estaba haciendo y me queda una antes que las termine. Venga, venga, explícaselo. Vale, pues bueno, pues nosotros lo que hacemos con la judía verde, por ejemplo, le quitamos lo que es la tililla esta, que es una hebra que está ahí, ¿vale? Pues con un pel de verduras, mira qué sencillo es. Sale enterita. Y luego la sensación que nos vamos a encontrar, pues es más agradable. ¿Vale? Nosotros... Ya todo. Vale, ya ha explicado el tema. Efectivamente. La parte de arriba también se va a quitar. También se le va a quitar. Quítasela, vale. Nosotros, bueno, pues hemos elegido estas verduras para hacer este plato, pero ustedes en su casa pueden elegir la verdura que ustedes quieran, la que más les guste. Por lo tanto, cualquier verdura le va a venir bien, porque esto es un pastel. Por lo tanto, cualquier verdura le va a venir bien. ¿Qué lo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer un pastel? El pastel lo pueden hacer de 3.000 formas diferentes. Lo pueden hacer de carne, de pescado, de lo que quieran. Por ejemplo, de carne, pues siempre utilizando una carne que esté ya previamente cortada o pasada por una trituradora. Una cuchilla. Una cuchilla. De pescado. Bueno, pues el pastel de pescado, por ejemplo, se suele aprovechar para el pastel de pescado las cabecitas de las merluzas. Nosotros cuando limpiamos la merluza, cuando vas al pescatero y te preparas, te da la merluza, bueno, te suele dar las espines, te da todo, ¿no? Con eso podemos hacer un caldo de pescado. Y con la parte de delante de la cabeza, toda la parte de aquí, de las gallas, debajo de las gallas, suele quedar un poco de carne. Entonces lo que hacemos es que la cocemos. Una vez que la tenemos cocida, le quitamos toda esa carne y la aprovechamos para hacer el pastel. ¿Cómo hacemos el pastel? Podemos utilizar un poquito de ajo, un poquito de cebollita, todo rehogadito. Le echamos todo eso, todo lo que es la carne que hemos utilizado de las merluzas, que hemos aprovechado de las merluzas, la echamos también, la rehogamos un poco, le echamos un poco de tomate frito, ¿vale? Un poco de tomate frito. Y seguidamente le echamos un poquito de caldo, la dejamos cocer un poco, caldo de fumé. Lo dejamos cocer un poco, lo apartamos y una vez que ha enfriado, le cogemos y le echamos los huevos, ¿vale? En este caso voy a utilizar cinco huevos, vosotros podéis utilizar eso, sobre cinco o seis huevos. Lo batimos todo bien y lo echamos en una flanera, en un molde, como lo vamos a hacer ahora, ahora lo veréis, cómo hace este pastel. Y lo metéis en el horno, 180 grados aproximadamente, sobre unos 17 minutos. Con eso tendréis un pastel de pescado que estará buenísimo. Tela. Una cosa que no he dicho, una vez que ya le he echado, se le ha echado la merluza, se le ha echado el tomate, se le ha echado el ajo y todo eso, y la cebollita, está todo rehogándose y está todo cociéndose, lo pasamos por una batidora, ¿vale? Está bien que esté batido. Le podemos echar también un poco de nata, si queréis, si no, no hace falta echarle el ajo. ¿Qué te parece? Estupendo. Me parece estupendísimo. Estoy hecho un cracks. Está hecho un cracks. Cracks. Un cracks. Bueno, señores, vamos a empezar con las verduras. Las verduras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos ahí, yo siempre, acuérdense ustedes, que ya se lo he dicho en otras ocasiones, que las verduras las vamos a ir cociendo por el color, quiere decir, primero cocemos las verduras blancas y después cocemos las verduras de color, ¿vale? Para que no se mezcle ni color ni sabor. Por lo tanto, primero vamos con la... Coliflor. Coliflor. Bueno, otra cosa, como lo que vamos a hacer va a ser un pastel, por supuesto, si esta verdura solamente la colmeramos al vapor, pues sería diferente. Entonces sí que es verdad que esto lo tendríamos que hacer, ¿vale? Pero como vamos a hacer un pastel, que vamos a mezclar todas las verduras, bueno, si vosotros queréis cocerla, mezclar lo que es el color y demás, no pasa nada, ¿vale? Porque después lo vamos a mezclar todas en una flanera, pero si no, de otra forma, por favor, hacerlo de esa forma, que va a ser mucho mejor. No todas las verduras tienen el mismo cocción, quiere decir, unas verduras son más anchas, otras verduras son más estrechitas y no todas tienen el mismo cocción, por lo tanto, tenemos que ir pinchándolas con una puntilla y viéndole en el punto que tienen que estar, ¿vale? Estas, por ejemplo, las han hecho ahora mismo porque tienen que estar duras. No hay tutilla. ¿Tú crees? Yo creo, pero vamos, además lo creo bien. Bueno, vamos allá. Esto, voy a limpiar un poquito. Bueno, tú sabes que para prevenir enfermedades, es recomendable comer mínimo 400 gramos de lo que son verduras y frutas al día. ¿Verduras y frutas al día? 400 gramos es mínimo lo aconsejable. Sí. ¿Vale? Para prevenir. Por ejemplo, pues cáncer, diabetes, enfermedad así, pues crónica, ¿vale? Que por comerla, por prevenir, oye, más vale prevenir que curar. ¿Vale? Y si con eso cogemos y aumentamos la cosa, hacemos deporte, que se tiene que hacer, comemos sano, una dieta saludable, donde no nos faltan las verduritas, no nos faltan los pescados, no nos faltan las carnes, no nos faltan las frutas, no nos faltan nada de eso, muchísimo mejor. ¿Es o no es? Es estupendo. Pues ya está. Pues es lo que dice. Incluso es bueno para prevenir lo que es el cáncer de boca, el cáncer de faringe, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, todo eso lo previene el cáncer de estómago, lo previene comiendo mucha verdura, ¿vale? Ojo al dato. Pues ya saben ustedes, yo sé que la verdura no es del gusto de todo el mundo, pero la verdura se puede comer de muchas formas diferentes, igual que yo estoy haciendo ahora mismo aquí un pastel de verdura, podemos hacer un puré verdura o solamente con acompañamiento, se puede hacer de montones de formas, de verdad, y tenemos que comerla, ¿vale? Hay que comerla. Y sobre todo para los críos, que los críos sí que la necesitan, ¿eh? Hay que comerla, y sobre todo, claro, pero vamos a ver, es que no estamos acostumbrados por el tema de que yo creo que no nos enseñan desde chiquititos, porque si nos va en caña el chiquitito, que es muy difícil darle de comer a los niños, bueno, tú sabrás que tienes dos. Yo tengo dos. Pero aparte de eso, aparte de eso, no hombre, vamos a ver, no que no nos enseñen desde chiquititos, yo sé que es complicado, yo sé que aquí cuando se dice, cuando empezamos a decir que los niños deben comer verduras y demás, la tienen que comer y todos los padres lo saben. El problema es cuando llegan a casa, y claro, los niños se ponen rebeldes, y es complicado, porque claro, claro, lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos cosas, y es muy fácil decirlo aquí, pero claro, cuando estás en el sitio, la madre dice, claro, es que es muy fácil, pero lo que tenemos que intentar es ver las vueltas, quiero decir, vamos a intentar cuando coman cualquier cosita, a ver cómo lo podemos hacer para meterle la verdura. De qué manera, engañarlo, claro, que a fin hay que engañarlo. Bueno, señor, yo mira, ¿te parece que siga echando verduras? Porque ahora vamos a echar, esto va a ser un poquito más hablando, y esto más hablando, vamos a echar a la zanahoria. ¿Te parece bien? Esto está ya... Por eso te voy a decir que si le vamos echando ya todo y lo vamos mezclando... Bueno, pues échale, venga, échale a la zanahoria. Y lo vamos mezclando. Como un pastel, ya he dicho antes, tampoco hace falta de eso. Bueno, yo voy a hacer la salsita verde, que con la salsita verde lo que vamos a hacer va a ser la salsita verde, que vamos a utilizar las almejitas, pero vamos a hacer una salsita verde con alcachofa. Con alcachofa. ¿Te parece bien? Alcachofa, que podríamos utilizar alcachofa normal, natural, perdón. Alcachofa se puede utilizar una... Cuando sea temporada, pues. Una alcachofa, claro, por supuesto. Si tenéis de temporada, pues tú vendo. Hola, hola, hola. ¡Hombre! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Te voy a decir una cosa. Tal como ha entrado, viene guerrillera. ¿O que ha entrado? Hola, 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 hola. No, 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 no. Sí. No lo mismo entra. Hola. ¿Qué entra? Hola, hola. ¿Cómo diciendo? Lo vais a acordar, tened cuidadito. No, por qué. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Tened cuidadito. No, no, vosotros lo sabéis que vengo pacífica. Lo que pasa es que vengo escuchando por el pasillo y estáis hablando de las alcachofas. Veo que poco a poco os voy adentrando en el mundo de las verduras y sabéis que a mí eso me encanta. Me encanta porque necesito, por supuesto, que me cuidéis un poquito de la línea. ¡Olé! Porque vengo a veces los viernes y me ponéis el choricito, me ponéis... Tienen más razón que un santo. Y yo, desde que estoy aquí al lado del señor Leo, un par de kilitos he cogido ya. Lees otro. Bueno, pues fíjate, ahora te digo una cosa. ¿Tu cumpleaños es por casualidad? Hoy no. No, de todas formas... No, 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 espérate. Te lo voy a decir de otra forma. Por casualidad tú has cumplido cero años. Pero no entiendo nada. Sí, sí, pues que te lo explique aquí... A ver, explícamelo. Que te lo explique aquí y explícamelo. A ver. Yo he visto una tarta muy barata. Y la he traído. Vamos a ver, tú lo que querías era comer tarta hoy. Déjate de tonterías, Leo. Claro. Y ya está. Pero aquí cumpleaños. Y entonces, pues, me he encontrado esta vela y digo, bueno, como no sé los años que tiene... Cumplo los años en septiembre. Dos años. Pues fíjate, se me ha... Se me ha pasado. Bueno. No, pero la tarta no la comemos, ¿eh? Cuéntame, ¿qué estáis haciendo? Bueno, vamos a hacer un pastel de verdura con una salsa verde con alcachofas. Me gusta. Por una parte, mi amigo Leo, que está cociendo las verduras y yo por otra parte estoy haciendo la salsa verde. Alcachofas. En primer lugar, fundamental para la salsa verde es cortar el ajo en lámina y dorarlo, ¿vale? Una vez que esté dorado, ahora te digo cómo va la cosa. Una vez que lo tenemos dorado, le echamos un poquito de harina. Un poquito para que espese, ¿vale? Muy bien. Qué rico, qué rico. Fuera del fuego, ¿eh? Acordaros, fuera del fuego. Le echamos un poco de vino blanco. Buen título por una canción. Fuera del fuego. No, con fuego. La, 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 con fuego. ¿Y por qué me entra siempre ganas de bailar cada vez que digo la canción? De verdad, está muy bien la canción. Qué felicito. Yo veo un plazo horario y ya empiezo con fuego, con fuego. Mira, te digo, no sigo porque la verdad que a mí el inglés no se va muy bien, entonces ahí me tasco un poquito, pero... Bueno, pero tú con fuego ya. Ah, bueno, mira. Es un tema para los fogones. Te voy a preguntar una cosa, Solari, ahora que hemos dicho esto de inglés... Siempre que viene al programa lo encuentras en la cocina. No, mira, que te voy a preguntar una cosa. Dime. Tú que estás en el mundo del espectáculo. Sí. Una cosita. Hay muchos cantantes españoles que cantan en inglés, ¿no? Sí. ¿Todos los cantantes que cantan en inglés saben en inglés perfectamente? No. Vale. Eso que ya sabéis yo. No, es que es una cosa que... Porque, no sé. Lo que pasa es que... He escuchado por ahí a algún cantante hablando en inglés y no hablaba perfectamente, sin embargo, cantaba muy bien en inglés. Porque tenemos profesores de dicción. Yo he tenido alguna vez en alguna grabación a una profesora americana leyéndome la letra para que yo supiera, aunque yo hablo bien inglés, pero siempre se puede hablar perfectamente. Tú, por supuesto, yo sí sabía que, vamos, que tú el inglés te dabas bastante bien. Pero hay cantantes que no hablan inglés y cantan en inglés. Y cantan en inglés. Así que todo... A ver, tú veas, ¿eh? Eso es un milagro. Como lo que hace la alcachofa. Ay, pues venga, explícanos a ver. El milagro de la alcachofa. El milagro de la alcachofa. Pensaba que cuando me has dicho lo de, tú que te dedicas a la farándula. Bueno, pues a la farándula esta, como estáis preparando hoy alcachofa, no sé si vosotros conocéis la dieta milagro, la de la alcachofa. No la conozco yo. Bueno, sí, he escuchado hablar de ella. Lo que pasa es que lo de las dietas es un poquito... Bueno, a ver, una dieta, cuidado. Ahora matizaremos. Esa dieta es como la del cucurucho, pero comiendo más alcachofa. Sí, efectivamente. A ver, matiz... Sí, díame un poquito eso. Yo no soy una profesional, no soy médica, pero sí que te puedo decir que la dieta de la alcachofa es conocida porque, bueno, sabéis que la alcachofa es muy diurética. Y entonces lo que hace es para perder líquidos. Es una dieta milagrosa, se le llama. Lo que pasa es que el mundo de la dieta, señores, hay que tener muchísimo cuidado con el mundo de las dietas. Hay que ponerse en manos de un profesional, sin lugar a dudas, antes que nada. Y hay que llevar una dieta sana, haciendo deporte. Leo, espero que salgas a hacer deporte como me prometiste hace tiempo. No, sí, él sale. Te veo mejor, ¿eh? He de confesar que veo mejor a Leo. No, sí, él sale. 20 gramos, me he perdido. ¿Cuánto? 20 gramos. ¿Qué has pasado? Es que tú sabes que ni lo mucho, mucho, ni lo poco, poco. Hay que ir despacito y a buena letra. Yo, por ejemplo, alguna vez he probado lo de la dieta, esto de, por ejemplo, cuando he tenido que hacer algunas fotos para perder un poquito de líquido. Vamos, no, cuidado, ¿eh? O sea, un poquito de líquido. Y lo que se hace, por ejemplo, voy a hacer una idea de una dieta. Venga, pues para desayunar yo pondría un desayuno a base de frutas, ¿vale? A base de frutas y un cafelito con leche desnatada. Hay un buen bol de frutas. Luego a mediodía, un poquito más de, por ejemplo, de algo más contundente dentro de las recetas de alcachofas, pues, por ejemplo, arroz con alcachofas. ¿Qué os parece? Un arrocito con alcachofas, buenísimo. Está bien, está bueno. Y luego, por ejemplo, bueno, pues para cenar yo haría, pues, por ejemplo, algo un poquito más ligerito. Ya sabéis que por la noche un poquito más de, que sea un poquito más flojo, ¿no? Haría unas alcachofas con limón, por ejemplo, con limón y aceitito, o unas alcachofas a la plancha. Y luego entre medio del día, porque, claro, esas horas perdidas hay que seguir comiendo. Te faltan dos comidas. Claro, efectivamente. Él me ha dicho que cinco veces tengo que comer. Efectivamente. Bueno, pues se puede meter quesito fresco, se puede tomar un yogur. ¿Con alcachofas? No, con alcachofas no, pero... Pues con un biscote, por ejemplo, de pan integral, un poquito, bueno. Yo las he comido, ¿sabes? Un plato que yo hacía hace tiempo con alcachofas salteaditas, con ajitos y con taquitos de jamón. Muy rico. Estaban buenísimas. Eso es muy típico nuestro. Eso lo hacemos mucho por aquí. Y ya, porque también es verdad que antes de terminar, antes de servir el plato, se les probaría un poquito de pimentón de la vera por encima. Y está riquísimo. Buenísimo. ¿Eh? Oye, pues me gusta. Muy bien. ¿Has visto? Bueno, te digo una cosa antes de que sigas, Soraya. Dos minutos le quedan. Dime. Un minuto. Esto ya un minuto, Maticio. Sí, eso está hecho. Lo único que le queda es un poquito al blanco. A ver, acuérdense que como esto es un pastel, ya en el horno también se va a hacer un poquito más la verdura. Por lo tanto, tampoco la vamos a dejar que se pase mucho aquí, exactamente. Por lo tanto, la vamos a sacar ya aquí. Por otra parte, tengo la salsa verde. Ya le he echado el ajito, ya le he echado la harina para espesarla un poco, también el chorrito de vino blanco, el perejil, el fumé, que también le he echado un poco. Y ahora lo que voy a echar va a ser las almejas para que se abran. Y después ya le echaré... Vale, pues te parece bien si le echo yo las almejas y tú nos dices una pregunta que nos hace Rosario de Malpartida, Malpartida de Plasencia. Sí. Vale, y nos pregunta Rosario, ¿cómo puede conservar un bacalao? ¿Cómo puede hacer bacalao en conserva? Vale, vamos. En general, no nos pregunta ni en escabeche, ni en aceite, no nos pregunta la acción, simplemente el conservarlo. Bueno, conservarlo, ya lo he dicho otras veces, conservarlo Rosario, ¿no? Rosario de Malpartida de Plasencia. Rosario, mira, conservarlo, por supuesto, lo puedes conservar en escabeche, una de las formas mejores de conservar un pescado. También se puede conservar en aceite de oliva. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Pues mira, por ejemplo, mira, mira que atenta está mi soraguita. A ver, que no se diga. Coge, lo puedes envasar. Un segundito, ¿le echamos todas? No, no, todas no. Vale. Vamos a dar un poquito de carbón a esto. Está muy bueno, eso está buenísimo. La puedes coger. Si tienes una envasadora en casa, porque hay una forma de conservación, que es la que se hacía antiguamente, la de los botecitos, cuando se metía el tomate, cosas larvas. Pero... O sea, queda un poco ya obsoleto. No, y aparte es un poquito peligrosa. ¿Por qué? Si a la hora de consumirlo, puedes tener un problema, ¿vale? Entonces, sanidad, por ejemplo, no te deja que hagas eso, ¿vale? Cuando ellos dicen que no, por algo será. Quiero decir, es peligrosa, ¿vale? Por lo tanto, si lo podemos hacer de otra forma, por ejemplo, como el envasado al vacío, es una buena forma de conservación. Si tú coges un bacalao y lo cocinas, seguidamente lo metes en una bolsa al vacío, lo envasas y lo guardas, ¿vale? Si lo vas a consumir en unas dos semanas, tranquilamente, lo puedes dejar a 5 grados, que no hay ningún problema. Ahora, si vas a tardar más en consumirlo, lo puedes congelar. Simplemente... Sí, simplemente que pones una etiquetita en la parte de arriba el día, la fecha del día que lo has congelado, para saber cuándo lo has congelado, ¿vale, Rosario? Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de conservar. Pero el escabeche, por ejemplo, es otra forma que tiene Extremadura, se utiliza mucho y es muy buena para conservar los alimentos. Vamos a ver la medita. Mira cómo se va abriendo la medita. Ahí, 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 ahí. Bueno. Que no tiene envasado al vacío. Rosario. Que no tiene envasado al vacío, se puede hacer a lo mejor un tupper también, ¿no? Igual, con la fecha y tal y cual. Exactamente, pero ya no se puede cogerla, en un tupper no, ¿eh? No. En un tupper no, que le entra el aire y entonces ya no vale para nada, ¿vale? Por lo tanto, se puede conservar en conservación. Conservación a 5 grados, sí que lo puedes tener. Vale. Las almejas se están abriendo. Rosario de mal partida. ¿Dónde nos envió el correo? A buenasmigas, arroba canalestramaduras, punto es, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Cualquier duda que tengáis, que si no ella quiere que cante un villacirco, también lo canta. Como siempre digo... No da falta, dame. Ande, ande, ande. ¿Verdad, Mari Morena? Como siempre digo, y felicitar, por supuesto, a Rosario... Pero si no es su cumpleaños hoy. Es verdad. Es Rosario, no es tu cumpleaños, ¿no? Es que tú con la felicidad... No, lo que quería decir, que darte las gracias. Pero bueno, que para cuando lo hiciste, que no nos acordamos de ti. Quería darte las gracias, Rosario, por seguirnos siempre, estar ahí y gracias por el correo. Espera, espera. Ah, espérate, Rosario, Rosario, Rosario. Espera, Rosario. Rosario. ¡Cumpleaños, feliz, feliz! Hay que amortizar la tarta, Javier. Aquí no se tire nada. No, nada, nada. Y lo que quiera. Bueno, vamos a ver. Rosario, muchísimas gracias. Esto lo voy a poner por aquí para que tú traes mejor. Una cosita. Vamos a ver, por un lado. Venga. Esta verdurita la voy a quitar porque hay muchas ahí y esta la voy a guardar para otra cosita, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Aquí ya he puesto las almejas, las salsitas verdes, ya están abiertas y ahora he echado las alcachofas. Dale un poquito de vuelta, Leo. ¿El por qué? Porque las alcachofas ya vienen cocidas, ¿vale? Ay, madre mía, ay, madre mía. Como están cocidas ya no hace falta. Por otro lado, tengo aquí ya todas las verduras. Ahora, a las verduras le vamos a echar los guisantes. Las vamos a poner a punto de sal y de pimienta. Ahí, un poquito de sal y un poquito de pimienta. ¿Qué me gusta hasta aquí en los olores? Ay, 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 ay. Si ya vamos a echar los huevecitos, cinco huevos. Ahí, uno, dos, tres. Qué calladito estáis, podía hablar, ¿eh? Sí, 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 te estaba escuchando. Cuatro y cinco. Te está quedando muy bien el plato, ¿eh? ¿Eh? Te está quedando muy bien. Sí, ah, claro. Tú vienes a comer aquí, pero cuando le haces un pollo al curry a tu novio, no nos llama a nosotros para hacer el pollo al curry. Te fue y te va a internet. Toma ya la bronca que te he echado. ¿Qué me dices? ¿Y ahora qué me dices? ¿Pero cómo sabéis vosotros eso? Porque nos enteramos de todo lo que te pasa. ¿Quién nos lo ha archivado? Tenemos un informador en Madrid que nos dice todo lo que haces tú ahí. No, 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 no. Bueno, vamos a ver, mira. Yo esto ya lo he quitado. Señores, voy a coger, vamos a ponerle un poquito de... Un papel film, mira, le he hecho un poquito de agua para que el papel film, papel transparente, se quede pegado, o sea, se pegue bien a las paredes. ¿Le doy vuelta a esto? Dale vuelta, Soraya. Dale una vuelta por aquí. Espera, que le voy a dar una vuelta. A ver, Leo, ponte ahí. A ver, aquí, le voy a dar una vuelta para abrir yo. Otra vuelta. El papel, ten cuidado, el papel... Vuelta, va. El papel, chica, venga, vamos allá. Mira, lo pongo aquí. Qué guerra tienes tú con el papel. Ahí y ahí. Lo rompo por aquí. Sí. Ya tiene sal y pimienta, ¿eh? Los huevos y la sal de pimienta, los cinco huevos que le he echado. Muy bien. Lo pongo por aquí, lo pongo por aquí. Toda la mezcla. Deja de comer. Todavía no lo hemos tocado. No, falta una almeja. Ahí, dos almejas. Y ahora, que ya tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esto? Mira, eso lo halla. Ahí, para que se vea. Espera, espera, espera. ¿Qué? Se queda una. Venga, échoselo. Pobrecita. Ya se ha cabreado conmigo, como le he dicho lo del curry. No te da pena. Tapamos bien con esto. Lo has dicho lo del curry, ya la tiene negra. Mi amigo Leo, tú vas a ir a los ingredientes. Vamos a los ingredientes. Señores, esto tiene que ir al horno. En el horno tiene que estar 180 grados unos 17 minutos, ¿vale? Eso para que lo tengan en cuenta. Y ahora mi amigo Leo nos va a decir los ingredientes. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Venga, que me voy al horno. Venga. Para este plato hemos utilizado 30 gramos de guisantes cocidos, 20 gramos de judías verdes, coliflor, brócoli, una zanahoria, 5 huevos, sal, pimienta y aceite de oliva. Para la alcachofa hemos utilizado 6 alcachofas, 50 gramos de almejas, caldo de pescado, harina, 3 dientes de ajo, aceite de oliva, vino blanco y perejil. Está bueno. A ver, ¿puedo probar? Prueba, prueba, prueba un poquito. No, prueba, prueba, pero si te has comido por lo menos 2 o 3 almejas de ellas. Pues tú no me has visto. Bueno, señores, Leo ya ha dicho los ingredientes, las almejitas que las tenemos ya y el pastel que llevamos un minuto aproximadamente. Por lo tanto, toma de Leo otros 17 minutos, ¿vale? Lo dejamos unos 17 minutos y volvemos, ¿vale? Venga. Que voy a coger el pastel ya, si os parece bien. ¿Pero ya está hecho ya? Eso está hecho ya. Eso está hecho ya. Bueno, mira, que mientras que Javier coge el pastel, a ver, porque nos recibimos correos y se pregunta la gente. Sabemos que te cuidas bien, te gusta mucho la verdurita, pero... ¿Algún caprichito, algún pastel típico extremeño te da el lujito? Sí. Sobre todo con los... No con los pasteles extremeños, sino con la repostería que nosotros tenemos típica, ¿no? Sí. Las rosquillas, por ejemplo, a mí me encantan. Bueno, hay una cosa que a mí me pirra, que son los pestiños, por ejemplo. ¡Oh, qué bueno! Que el otro día vine a ver a mis padres y tenían una feria gastronómica cerquita del pueblo, fuimos y... Y vamos, yo tuve que pecar con los pestiños. Y nunca nos invitan, nunca nos invitan. Bueno, que fue un ida y vuelta, chicos. Fue ida y vuelta y... Mira, mira cómo ha salido. ¡Uy, qué buena pinta tiene eso! ¿Qué te parece? ¿Eh? Buenísimo. Cómeme un platito, Leo, de los grandes. Pero cambiamos de forma... Como tú quieras. Vamos a cortar. Vamos a poner este que parece. Qué buena pinta. ¿Qué te parece? Buenísimo. ¿Eh? Esto es pura proteína, ¿eh? Es huevo y las verduras, nada más. Vamos a cortar tres trocitos. Buenísimo, esto es sano, sano. Cuando yo iba al gimnasio. Oye, pues mira. Ahí. Un snack. Un snack. Un snack. Buenísimo, ¿eh? Dame una cucharadita, por favor. Cogeme una cucharadita de ahí para echarla esto. Esto es ahora lo que vemos de aquí. Mira, si ha sobrado o te vas, va para Madrid y para este. Sí. Sí. Pero eso me lo puedo meter en un bocadillo. Que si te lo puedo meter en un bocadillo. Si es bocadillo grande. Hacho, Leo. Joder, Leo, por Dios, hijo. Hemos terminado. Está apagado. No vas a comer tú. Te vas a apagar un poquito aquí de pan. Señores. Yo voy a hacer un barco. Ahí está. Mira el cosa. Buenísimo. A ver, vamos a probar. ¿No os quedareis? Espérate, espérate. Yo voy a probar ya. Bueno, pues yo también quiero probar. Señores. Toma, moja. Corte del plato. Moja ahí. Unos dos euritos cincuenta. Bueno, las almejitas bueno, con un poquito más, pero las tenemos que comprar baratitas, ¿vale? Y ya está. Pastelito. ¿Has visto qué económico? Qué cosa. Y además fácil. Y qué sano. Y qué fácil, también, ¿eh? También. Sano, fácil, económico. Estupendo. Bueno, que nos quedamos aquí haciendo barquitos. Con moja, moja. Como a toda la vida. Con algunas almejitas. Buenas migas. Y que nos vemos, ¿vale? Adiós. Buenas migas. Hasta luego. Adiós. Solo bien. Adiós.